David Lisbeth nos dice todo sobre su próximo bebé y también sobre su nuevo disco. Además, después del corte te vamos a contar todo lo que hay detrás de este prestigio galán, Victorino Manjarres. Y vámonos ahora con Lucena Herrera porque nos va a platicar del 50 aniversario de Península Beauty en La Bahía y de otra tienda más que se abre. Gracias Jessica. Península Beauty está celebrando sus 50 años de dar servicio a la belleza de la mujer y con ese motivo abrió su nueva tienda en Burlingame. Autoridades de la ciudad, así como amigos y clientes de Península Beauty se dieron cita para la gran apertura en donde por supuesto hubo el corte de listón tradicional y después de eso la celebración con Champagne. Pero ¿cuáles serán los beneficios para los clientes con esta nueva tienda? Platicamos con Sofía Rodríguez, una de las encargadas de la imagen de Península Beauty. Estamos celebrando la apertura de un nuevo local de Península Beauty en Burlingame y también por supuesto comienzan las celebraciones de los 50 años de Península Beauty. Y bueno, con eso hay un poquito de todo, desde descuentos especiales y sobre todo en octubre y noviembre van a haber muchos descuentos en la tienda y también unos cupones en que te puedes ganar algunos premios, descuentos especiales, un montón de cosas interesantes me parece. Pero en cuanto a productos y novedades para las mujeres, ¿qué es lo que encontramos en Península Beauty? Allí también platicamos con Erika Torres, gerente de una de las tiendas de esta cadena. Cada mes tenemos algo nuevo, tenemos siempre los colores más nuevos de las pinturas de uñas para las gentes jóvenes, productos nuevos cada semana nos traen, siempre tenemos lo más nuevo. Por supuesto, también tuvimos la oportunidad de platicar con gente que durante muchos años ha sido cliente de Península Beauty. Aquí está una de ellas. Bueno, están abriendo una nueva tienda. Ellos antes tenían la tienda enfrente y era un lugar muy pequeño, pero siempre se encontraban todos los productos que uno desea para la belleza. Así que Jessica, ya tenemos una nueva ubicación a donde nosotros las mujeres podemos ir para conseguir lo necesario para lucir bellas. Continuamos contigo.